En esta sesión vamos a dar la introducción al problema cinemático directo y para ello vamos a recordar que el objetivo del problema cinemático directo es pasar del espacio articular donde conocemos las coordenadas analizadas Q, todas las variables de articulación, para buscar las coordenadas de la tarea bien expresadas en posición de orientación con seis valores o bien expresadas a través de la matriz de transformación homogénea que describe la orientación a través de la matriz de 3x3 de cambio de orientación y tres coordenadas de vector de posición que tiene esa matriz. En este caso, posición y orientación del sistema de referencia último, n respecto al cero, n en la pinza, cero respecto a la base del robot. Vamos a colocar aquí, al escribir ese problema, en este robot de escara tendremos un conjunto de articulaciones tita 1, tita 2, una articulación traslacional última del brazo de sub 3, y luego tendremos la muñeca otra articulación cita 4, pues a partir del conocimiento de esas variables de articulación, conjunto formado por esos cuatro valores cita 1, cita 2, d sub 3 y cita 4, el objetivo es buscar la posición y la orientación de un sistema de referencia colocado en la base del robot, x, cero y cero, z, cero, y otro sistema de referencia, vamos a colocarlo en la pinza. Este va a ser el eje zeta n, el y n y el xn en esa dirección. La materia de transformación homogénea a calcular es una materia de transformación homogénea que describe la posición y la orientación del último sistema de referencia a la pinza, que va a ser el cuarto, en este caso para n igual a 4, con respecto a la base del robot, a medida que giran las cuatro articulaciones del robot. Ese va a ser el objetivo del problema cinemático directo, calcular esta matriz de transformación homogénea de 4x4, conocidas las cuatro variables de articulación. ¿Qué tendremos que hacer? Pues, lógicamente, identificar en nuestro robot todos los eslabones, los cuatro eslabones, además de fijar el eslabón cero en la base, y luego ir buscando materia de transformación homogénea que describan la posición y la orientación de cada eslabón respecto a la anterior. Para ello, vamos a hacer un planteamiento genérico. Voy a dibujar aquí un robot simbólico. Vamos a dibujar ahí un eslabón 1, una articulación, seguida otro eslabón 2, y ahora aquí otra articulación, y así puntos suspensivos hasta llegar a un eslabón, a una articulación que mueve un eslabón genérico y para llegar puntos suspensivos a otra articulación que va a mover otro eslabón y a su vez otra articulación que va a mover la pinza del robot. Con este robot genérico, el objetivo es colocar sistemas de referencia asociados a cada uno de los eslabones. Vamos a empezar a poner un sistema de referencia en la base del robot, x0, vamos a llamarle este y0, este x0, y aquí el eje z0. Sistema de referencia en la base. Sistema de referencia fijo. Vamos a colocar otro sistema de referencia 1, lo dibujo de forma arbitraria, x1, y1, z1, que se mueve solidariamente al eslabón 1. Lo mismo voy a hacer para el eslabón 2, voy a colocar aquí otro sistema de referencia, x2, y2, z2, asociado al movimiento del eslabón 2, hasta llegar al eslabón iésimo, donde tendremos un sistema de referencia x sub i menos 1, y sub i menos 1, y z sub i menos 1, y otro sistema de referencia en la articulación o asociado al eslabón siguiente. Vamos a llamarle x sub i, y sub i, z sub i. Observar que las orientaciones las estoy poniendo de forma genérica. Este va a ser el eslabón iésimo, que se va a mover respecto a la anterior a medida que gire la articulación tita i. Hasta llegar al sistema de referencia penúltimo, voy a poner ahí, sistema de referencia xn menos 1, y sub n menos 1, z sub n menos 1, y el sistema de referencia xn menos 1, y el sistema de referencia último de la pinza, que como he dibujado arriba, va a tener ejes zn, y n, y xn, lo dibujo en esta dirección. Por lo tanto, para este robot simbólico, el objetivo es calcular la matriz de transformación homogénea que describe la pinza respecto a la base del robot, a medida que varían todas las articulaciones, vector de variables generalizadas, variables de articulación. ¿Cómo se va a calcular? Pues en primera instancia, tendremos que calcular, para pasar del sistema de referencia 0 al sistema de referencia 1, habrá una matriz de cambio de orientación, una matriz de transformación homogénea que describa el cambio de orientación y la traslación, a medida que gire la primera articulación. Voy a dibujar esa matriz, el cálculo de esa matriz, que describe la orientación y la posición del sistema de referencia 1 respecto al 0, a medida que se mueve la articulación 1, pues multiplico, ya que estamos en sistemas de referencia móviles, por otra matriz que describe la posición y la orientación del sistema de referencia 2 respecto al 1, a medida que varía la articulación tita 2, matriz de transformación homogénea que describe posición y orientación del sistema de referencia 2 respecto al 1, a medida que gire la articulación 2, puntos suspensivos, multiplicamos puntos suspensivos hasta llegar al eslabón iésimo, que tendrá una matriz de transformación homogénea que describe cómo está el sistema de referencia i respecto al i-1, a medida que gire la articulación coso i, cómo se mueve el eslabón i respecto al i-1, cómo está posicionado y trasladado y orientado dicho eslabón respecto al anterior, a medida que gire la articulación i, y multiplico puntos suspensivos hasta llegar a la matriz de transformación homogénea, que me va a describir cómo está la pinza n respecto al sistema de referencia i-1, a medida que gira la última articulación coso i. Esta es la matriz. En cualquier caso, estamos utilizando sistemas de referencia móviles, motivo por el cual estamos posmultiplicando o multiplicando a la derecha, por la derecha, todas esas matriz de transformación homogéneas. Por lo tanto, el objetivo es claro, es calcular esta matriz haciendo el producto de estas n matrices sencillas. El objetivo, en particular, en el vídeo siguiente va a ser utilizar una notación muy particular que nos describa cada una de estas matrices. La notación en particular que vamos a utilizar es la notación de Denavit-Hattenberg, que vamos a definir en el siguiente vídeo. Por ahora nos quedamos en el planteamiento y en la forma de abordar la solución de una forma genérica. Eso es todo.